Bueno, gracias Carlos nuevamente. Mira, acá lo que hay que hacer primero es una descripción, aunque sea general, de qué cosa es esta evaluación sensual. Segundo, cuáles son los resultados de Ayacucho y su proyección. Y tercero, qué podemos hacer para avanzar más. En el primer orden, muchos piensan que la evaluación sensual evalúa todo el contenido educativo de segundo de grado de primaria. Y no es así. Apenas mide dos indicadores, pero es como una torta donde se mide apenas una fracción muy pequeña, que no es todo el contenido educativo. De tal manera que cuando se evalúa evaluación sensual no se está evaluando la educación del segundo grado de primaria. La educación de la educación. Es apenas dos o tres, dos capacidades de comprensión lectora. Ni siquiera son toda el área de la comprensión lectora. De tal manera que lo que se mide no es la educación, sino una partecita de esas capacidades que viene con la educación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, hay que tener en cuenta que este diseño no es ayacuchano. Este diseño lo ha hecho el Ministerio de Educación hace, digamos, como nueve años atrás. Y que en un comienzo, pues, no se evaluaban todas las instituciones, pero ahora ya están involucradas todas las instituciones. Este diseño en algunas regiones del Perú lo han nativizado, lo han acriollado. Por ejemplo, Moquegua, lo han moqueguanizado la evaluación. Y no solamente la evaluación, hasta todos los programas del Ministerio de Economía lo han moqueguanizado. ¿De Economía de Educación? De Economía, el PELA. El PELA es un proyecto, no es del Ministerio de Educación, es del Ministerio de Economía. Ahora, bueno, de eso podemos hablar después. ¿Qué es lo que, por qué ahora está Moquegua en primer lugar? En la evaluación censal desde 2016 está Moquegua, Tanda, Arequipa. Y ya vamos a hablar de ECO. Entonces, ¿qué ha pasado en Moquegua? El gobierno regional ha puesto una cantidad de plata, digamos así, para mejorar los proyectos que vienen del Ministerio de Educación. ¿Qué hizo? Lo moqueguanizó al PELA. Le dio características propias de la realidad moqueguana. Es decir, Moquegua tuvo su propuesta moqueguana frente a la propuesta nacional del Ministerio de Educación. En otras palabras, lo hicieron aterrizar. Lo hicieron aterrizar y ahí están los resultados. Uno, mejoraron el PELA. Dos, pusieron como no sé cuántos millones, no recuerdo qué porcentaje, un 30%, algo así, para mejorar. Y mejoraron, sobre todo, el acompañamiento a docentes. Bueno, este año, Anseguir igual, Moquegua igual, Arequipa igual. Y por eso también ellos ahorita están en primer lugar a escala nacional. Claro, están en primer lugar, pero siempre avanzando. Claro, otra cosa que hay que ver, viendo los resultados de Ayacucho, ¿qué propuesta tiene Ayacucho para mejorar el PELA? Nada. Es casi la inercia. Aplican el diseño del Ministerio, es un proyecto del Ministerio de Economía. Nada más. Y lo único que hacen es, tal vez, mejorar la focalización. Aún así, la focalización tampoco está bien que digamos, por ejemplo, ciertos sectores o áreas rurales no tienen ningún trabajo de acompañamiento al PELA. Pero algo más, Carlos, ¿cuántos apoyos ha recibido desde la época del señor Aarone, desde la época que empezó el PELA, que empezaron las evaluaciones censales? Que viene con Aarone, precisamente, el gobierno educativo más fatal que ha tenido Ayacucho es el del señor Aarone y sus asesores. De ahí vienen varios proyectos que acompañaban a la DREA para mejorar los resultados. Y así como se ha hecho un reportaje que han ido evaluando 10%, 11%, 13%, así han ido andando a paso lento hasta ahora. Hasta ahora, ahora, los resultados del 2016. Yo quisiera presentarlo de manera general, pero en términos muy sencillos para que se pudiera comprender. Por ejemplo, en matemática es donde ha habido más comprensión, perdón, más resultados satisfactores. Porque hay tres niveles que han evaluado. En inicio, porque no han avanzado nada. En proceso están avanzando más. Y satisfactorio quiere decir que cumplen los objetivos. Que comprenden lo que leen. O que resuelven problemas de matemática de suma, resta, multiplicación. ¿En qué porcentaje estamos, por ejemplo, en el segundo grado que se ha venido? En matemática, donde en Ayacucho se ha avanzado más en el 2016, en segundo grado de primaria. Tienes un resultado de 17.1. 17.6 es bastante. En matemática. En el nivel de inicio. No, satisfactorio. No, satisfactorio. Satisfactorio. Por eso es que se ha llegado al 48.6% de escala nacional. ¿Cierto? Pasamos de 30 a 48. De 30 a 48. Ya, es casi un salto, ¿no? Es un salto, pero vamos a ver a dónde va a caer. Claro, y además... Ya, en comprensión rectora, han disminuido. Con relación al 2015. O sea, del 48%, ¿a cuánto dos pasaron? No, no, en comprensión rectora tienen solamente un avance de 3.9. Pero como estaban en el 48, en el 2015, han llegado ahora a las costas. Hemos pasado al 52.1% en comprensión rectora. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mitad de estudiantes ayacuchanos del segundo grado de primaria comprenden lo que leen. Pero que hay una contradicción. Que no deben... No sé cómo ha salido este resultado, porque... Si te presentan un problema de razonamiento matemático y no puedes comprender lo que lees, ¿cómo resuelves el problema? Entonces, quien más comprende lo que lee, debería, lógicamente, solucionar más problemas de matemática. Claro. Pero uno y otro están amarrados. No se da ese caso. Ahora, en matemática, comparando los resultados de escala nacional, en segundo grado de primaria, en escala nacional está el 34%, lo cual parecería que es un avance nacional muy grande. Pero hay que ver lo siguiente, Carlos. Es lo mismo que si yo dijera, una persona, imaginariamente, tiene para crecer un metro. Pero ha crecido solamente el 52.1%. Es decir, ha mejorado entre los enanos. Claro, o sea, estábolo, o sea... Pero ha mejorado entre los enanos. Pero mejorando. Entre los enanos. Claro, o sea, esa sí es una verdad. Esa es una verdad y no es de perogullo, es una verdad que tampoco, como dije hace un rato, involucra toda la educación. Es una partecita de la educación. O sea, estamos absolutamente claros de que es una cosa, pero de alguna manera es algo referencial. No, sí está bien, pues. Eso es mal de todos, consuelo de pocos. Bueno, ahora, si vemos nuestra ubicación, en el 2015 estábamos en comprensión lectora en el décimo segundo lugar. Y en matemáticas estábamos en el décimo lugar. Pero ahora en matemáticas se ha avanzado más y en lectura se ha retrocedido. ¿Qué quiere decir esto, profesor Elberto? Ciertamente no es lo que quisiéramos, pero hablar de la torta en el grande. Mira, Carlos, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos años viene firmando el gobierno regional de Ayacucho acuerdos con el Ministerio de Educación? Desde la época de la señora Salas, que vino con el gobierno de Ullanta, todos los años el gobierno regional de Ayacucho firma acuerdos con el Ministerio de Educación. ¿Quién lo conoce? ¿Quién ha evaluado esos resultados? ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Cuál es la propuesta ayacuchana frente al Ministerio de Educación? ¿Qué propuesta tiene Ayacucho frente al Ministerio de Educación? No tiene nada. ¿Y el plan de educación regional? El proyecto educativo regional que yo tuve la oportunidad de dirigirlo hace muchos años, ese proyecto nunca tuvo un plan de implementación, nunca tuvo. Entonces vienen unas ONGs, una ONG norteamericana, y se junta con otras, con tarea y otras, y entonces dicen, hay que hacer un plan educativo de mediano plazo, que ya terminó el año pasado, cinco, cuatro, sacaron la ordenanza regional y todo. ¿Y cuáles son los resultados? Claro, ¿y cómo explicar que de todas maneras... Nadie conoce los resultados, porque nunca pusieron un sol para ese presupuesto. Por lo mejor dicho, para ese plan educativo de mediano plazo. ¿Y quiénes estuvieron involucrados ahí? Habría que preguntarle a muchos y a ver si tienen un poquito de cargo de conciencia. Pero cualquier ciudadano que ve y dice, mira, en el 2012 estuvimos en el vigésimo tercer lugar, en comprensión lectora y en matemática. El año pasado estuvimos en el décimo segundo lugar ya, en comprensión lectora, y en décimo lugar en matemática. Entonces dice, bueno, más allá de cualquier cosa, estamos mejorando dentro de los rangos menores, y usted está señalando que estamos avanzando. Estamos avanzando entre enanos, de rendimientos, no estamos entre los grandazos, estamos entre los chiquitos. Entre los chiquitos avanzamos como tortuga, lo cual está bien, pues. Pero podemos avanzar muchísimo más. Podemos avanzar más. ¿Cuándo? Cuando el proyecto educativo regional de Ayacucho se actualice, tenga su plan de implementación, y no haya tanto mentiroso ahí que viene con tantos proyectos chiquitos. Unicef todos los años ponía algún dinero a la DREA para estas actividades. ¿Cuáles son los resultados? No avanzamos mucho. De tal manera que lo que podemos avanzar más, por supuesto, ¿por qué no se diseña una evaluación sensal ayacuchana? ¿Qué les falta? Tiempo, capacidad, no sé. Además del nacional, eso también. No, además del nacional, por supuesto. ¿Cuál es la propuesta ayacuchana para evaluar? Porque, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio de Educación? Evalúa como si Ayacucho fuera una pampita, digamos, no hubiera diferencias del sur, del centro y del norte. Y esa realidad no es de Ayacucho. Claro. Esa realidad. Por ejemplo, ¿por qué no se hacen evaluaciones por subregiones? Porque la realidad ayacuchana es diversa. No pueden hacer, pues, el Ministerio de Educación como si Ayacucho no hubiera diferencias. ¿Por qué hace más de 10 años las provincias del sur siempre están mejor en el rendimiento académico que las provincias del centro y del norte? ¿Por qué? Porque la lengua materna en la que reciben sus clases las provincias del sur es castellano. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estudiantes ya no tiene como lengua materna el quechua, sino tiene el castellano. Y les enseñan en castellano, les evaluan en castellano. Entonces se ha superado esa materia. Entonces rinden más. Pero por el centro y el norte no es así, pues. Claro, entonces ahí tenemos un grado. No es así. Entonces, ahora, mira, segundo grado de primaria, pero también han evaluado cuarto grado de primaria en el 2016. También han evaluado... La secundaria. en ERI, en el 2016. También han evaluado segundo grado de secundaria en el 2016. Ahora, en primaria, en el 2016, ¿sabes qué colegio le ganó en evaluación sensual a Tito de Cucho? Un colegio rural de Jajamarca del distrito de Ocruz. En primer lugar. ¿Con el 100%? No, no recuerdo, pero pasaba más del 90%. Porque siempre Sucre tenía en matemática y en comprensión lectora el 98.8%. Por ahí va, por ahí va a este colegio. ¿qué había pasado? Un alumno había fallado una pregunta. No está bien, pues. Pero igual ha pasado en Jajamarca. Y en el 2014 pasó en el colegio Sucre. Y en el 2013 pasó en el colegio Corazón de Jesús. Claro, pero nosotros fuimos a Corazón de Jesús y dijimos, bueno, ¿qué había pasado? Entonces, ahí había un problema generacional. Los más viejos habían sido retirados los profesores. Se habían quedado los más jóvenes. Y de todos, 17 de ellos tenían maestría. Y tres ya tenían incluso doctorado. Entonces, la cosa podía ser explicada por una mayor disposición de profesores. ¿Qué pasó en Jajamarca? En Jajamarca no hay doctores. En Jajamarca no hay doctores. ¿Qué había pasado entonces? Falta averiguar un poco. Yo la verdad que no sé. En colegios secundarios también en otros primer lugar escala de todo Ayacuyo. En el 2016, perdón, 2015. El colegio Pico Raúl haya de la torre como director. Pero los representantes para este año todavía no han salido. El profesor Desiderio Peralta es el director. Yo he conversado con el director y ¿qué ha pasado de Desiderio? Hemos salido en primer lugar y yo le dije ¿Qué había hecho? ¿Había hecho un milagro? No, me dijo que la decisión sobre todo era del comité de aula que participaban los padres de familia que los directores o mejor dicho los profesores estaban dedicados estaban con las rutas al día en las actualizaciones y ese era el resultado. Pero entonces le habían puesto fuerza, empeño. Por el colegio no creo que sea por su mujer la... Ah, claro, el colegio el director y todo. Pero la mujer está en otra cosa. Está en lejos de distancia. Ahora, mira, en secundaria es una desgracia en Nayakut. ¿Cuál es el resultado del 2016 en segundo grado de secundaria? En historia, geografía y economía están en el 29.5% que digamos una tercera parte de los estudiantes ayacuchanos. En matemática 38% que tampoco está mal. En lectura 28%. Ahora, escala nacional sí es una desgracia también. Claro, ¿y en qué puesto estamos ahí? No hemos podido ver eso. ¿En cuál? ¿En historia? Claro, a nivel nacional como ayacucho. A nivel nacional hay un promedio de 15% en ayacucho estamos casi el doble del 29.5%. O sea, a escala nacional les ganamos a muchos departamentos en historia, geografía y economía. O sea, estamos más arriba de la media. Mucho más entre los malos estamos en menos malo. Menos malo. Pero, ¿y todo eso qué quiere decir el profesor Elmer? Quiere decir, amigo, que ya es tiempo de que nos pongamos a reflexionar. Todo lo que te he dicho se lo he dicho en su cara a muchos de mis amigos directores de UGEL, estuvo el presidente regional, el señor Sevilla, estuvo muchos de la ADREA, el director de la ADREA, este lunes cuando presentaron estos resultados en el auditorio del gobierno regional. y yo les he dicho ahí y vino una representante del nombre Fanny del Ministerio de Educación y dijo somos referentes, somos referentes, estamos emergiendo, estamos emergiendo. Referentes ¿de qué puede ser la ADREA? De nada. Pero no hablaba de la ADREA, sino de los resultados. la suerte estaba detrás. Pero Carlos, ¿esta educación es de la ADREA o de quién es? Por eso. No, no, el sistema y los grados educativos, ¿quién lo dirige? Bueno, la ADREA. La ADREA, pues. Entonces, esos resultados en gran parte de la ADREA, de los padres de familia, de todos nosotros. Entonces, podemos decir que sí tenemos un resultado donde los actores participantes no solo son las autoridades, educativas, sino también todos los demás. Lo que se puede decir es que estamos avanzando como tortugas y un año más la tortuguita avanza un poquito más. Pero, pero, en general estamos desaprobados. Claro, seguimos siendo desaprobados. Seguimos siendo desaprobados. Pero si vemos el panorama entre todas las regiones, aún dando ese pasito de tortuga, estamos avanzando más que otros departamentos. Ah, por supuesto, por supuesto. Y eso hay que destacar. Mira, tú, toda esa reforma del señor García, de su gobierno, del presidente García, la carrera magisterial, cómo han quedado los maestros de la selva, etcétera. Muy mal. O sea, ahorita lo que hace falta es mirar a Ayacucho con buenos propósitos y dejarse ya de estar siguiendo algunas ONGs que son pura palabra. Por ejemplo, aquí se ha habido varios proyectos que no han contribuido prácticamente en nada. Tenemos el proyecto de modernización de la gestión educativa donde ha trabajado Tania Parriona. ¿Cuál es el resultado de ese proyecto? Tenemos el proyecto de plan de mediano plazo. ¿Cuál es el resultado de ese proyecto? Tenemos el proyecto FOCAP, FOCAP, donde estuve yo un año, por concurso. Claro, y sí. ¿Y quién lo cortó? ¿Quién le puso un cortocircuito ahí para recoger plata para la carretera a no sé dónde? El señor Oscurima. Oscurima, pues. ¿Y quién le siguió acá? Y a ver, sácame uno de una ONG que dice que tiene educación liberadora, a ver, míralos ahora en qué puestos trabajo tienen en el Ministerio de Educación. ¿Quién falta? ¿Quién falta que le den su puestito ahí? Bueno, ahí hay seguramente mucho que evaluar, pero ahí tenemos y vamos a seguir conversando sobre este tema, profesor. Yo creo que, mira, este tema es tan importante como la Semana Santa. Bueno, entonces, de repente, mucho más importante. A lo mejor, mucho más teoría. Porque se tiene que ver con nuestras futuras generaciones. Pero lo que sí quisiera decir a los maestros que no se sientan mal por la sinceridad como uno habla. Ni en sus autoridades que no se sientan aludidos. ¿A qué tenemos la culpa todo el mundo? Bueno, no es responsabilidad única de la ADREA, es nuestra responsabilidad como ciudadanos en el puesto que estemos. Todos somos responsables de estos resultados malos, pues, para Ayacucho. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias.